hola qué tal en este vídeo vamos a tejer lo que es la base para esta flor que te hicimos que es una noche buena i el avance nos va a servir para darle forma el mayor forma a nuestra flor yo voy a utilizar este y lo que dijimos es meta igual que el color amarillo que teje y también es el mismo grosor el gancho que voy a utilizar es el mismo que es el número 4 es de 4 milímetros de ancho o de grosor comenzar con un círculo nada más cruzando lo que es la hebra voy a dejar un poquito más larga mire y aquí meto el gancho aquí en el centro sin soltar estas hebras tomó la sala sacó y aquí voy a tejer tres cadenas esto es porque voy a dar altura a esta primera vuelta que será de puntos altos voy a definir aquí cómo es que va a quedar lo que es la parte de abajo voy a tejer aquí catorce puntos altos ya tengo dos cuando vaya tejiendo voy a ir ocultando esta hebra sin morderla para cuando termine de tejer los catorce puntos altos que no vaya a provocar ningún problema a la hora de yo jalar esta hebra ya están aquí tejidos los catorce puntos altos ahora sí jalo la hebra para que este círculo quede cerrado este del medio y aquí simplemente con lo que es un punto deslizado voy a cerrar la vuelta que esto lo vamos a hacer en las tres primeras cadenas busco la cadena de arriba y en esta de arriba es donde voy a encajar mi gancho y sacar con punto deslizado y es aquí el centro de lo que es la base de que vamos a tejer bueno yo aquí tengo catorce puntos porque decidí catorce puntos porque yo tengo aquí siete pétalos de estos siete pétalos yo voy a tejer ahora también siete pétalos en esta base pero serán de una manera diferente serán los voy a poner como si fuera una carpeta después de cerrar la vuelta vamos a tejer aquí tres cadenas que son las que dan altura a los puntos altos que vamos a utilizar en todas las vueltas de aquí voy a tomar la sala y en el siguiente punto aquí voy a tejer un punto alto después voy a tejer aquí tres cadenas estas tres cadenas me van a ayudar a separar lo que es cada pétalo entonces en el siguiente punto aquí voy a tejer un punto alto y en la siguiente cadena o punto como los que lo quieran entender aquí voy a meter otro punto alto y otra vez tres cadenas y voy a seguir en la siguiente cadena o siguiente punto aquí un punto alto otro punto alto en el punto que sigue esto es porque estamos tejiendo lo que son los pétalos y lo estamos dividiendo por tres cadenas aquí nos deberán quedar siete grupitos de dos puntos altos ya tejí mis últimas tres cadenas y voy a cerrar esta vuelta en estas tres cadenas que fueron a que era una altura en la tercera aquí un punto deslizado y saco ya te que aquí lo que es la segunda vuelta pero aquí ya quedan definidos cada uno de los siete pétalos que necesita para continuar esta vuelta yo voy a continuar aquí levantando tres cadenas en el siguiente punto aquí voy a poner un punto alto y aquí vamos iniciar incrementos voy a poner en esas cadenas colgantes aquí voy a poner un punto alto voy a otra vez a poner tres cadenas y un punto alto antes aquí colgado en estas tres cadenas y luego un punto alto sobre este punto alto otro punto alto sobre este punto alto así y otro colgado aquí aquí estamos teniendo ahora cada pétalo en lugar de tener 2 tiene 4 así estamos incrementando y aquí tres cadenas antes de los dos puntos altos colgado aquí un punto alto y en cada uno de estos puntos vamos a irnos con un punto alto sobre cada punto y llegando como ya se me acabaron los puntos altos ahora cuelgo aquí uno y tres cadenas y continuó así tejiendo toda la vuelta pero pueden ustedes ir avanzando en este proyecto para no grabar todo el paso a paso completo porque quizá no sea necesario aquí aquí tenemos la vuelta donde están 2 puntos altos en cada pétalo bueno en esta vuelta ya no en lugar de 2 nos están quedando 4 bueno vamos a tejer bueno vamos a tejer otra vuelta y en lugar de 4 nos van a quedar 6 porque vamos a hacer un incremento antes y después entonces vamos a hacer eso vamos a irnos a tener 6 puntos altos y luego 8 puntos altos y luego 10 puntos altos cuando lleguemos al largo de 10 puntos altos aquí entonces continuaremos para ver cómo vamos a seguir haciendo estos esta base de nochebuena ya estoy aquí en la última vuelta donde me quedaron los 10 puntos altos 2 4 6 8 10 voy a cerrarla con punto deslizado aquí esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer para crecer lo que es esta base aquí voy a continuar yo pero voy a continuar tejiendo a partir de una de las orillas de los pétalos para recorrerme me voy a ir con punto deslizado punto a punto y en este caso es me aquí miren me trae el gancho y quedan dos hilos arriba que es como la cadena y aquí sacó un punto deslizado meta en el siguiente aquí se ve el agujerito miren así sacó así sacó hasta afuera hasta fuera y el que sigue hasta afuera ya estoy aquí en lo que es la orilla en el último punto alto voy a voltear mi tejido y a partir de aquí voy a tejer tres cadenas para la altura esta siguiente vuelta pero lo que voy a hacer es voy a tejer puntos altos un punto sobre cada punto que están aquí pero voy a tejerlo sobre por ciento miren en este caso aquí se ve más borde por el punto de visado que hicimos que se va a quedar cubierto porque vamos a insertar nuestro punto a la misma altura de los demás entonces aquí metemos el gancho y tejemos un punto alto continuamos en el siguiente con un punto alto así nos vamos a ir en cada uno de estos tejiendo un punto alto sobre cada punto porque aquí ya no estamos dando incrementos aquí nos deberán quedar los mismos diez puntos altos que nos habían quedado en la vuelta anterior y por último este llegando aquí al final entonces vamos a voltear nuestro tejido para continuar tejiendo porque ahora vamos a seguir creciendo este pétalo hacia arriba ya no será circular sino crecerlo hacia arriba y aquí yo voy a pasar al siguiente punto aquí con un punto deslizado porque vamos a empezar a disminuir aquí voy a tejer tres puntos tres cadenas para que esto cuente como punto alto y me voy a este de aquí a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y si se fijan este es el que ya no va a estar en la próxima vuelta es el que estamos disminuyendo así que continuamos un punto alto sobre cada punto alto encajando en el orificio miren aquí se ve muy claro esa es la ventaja cuando tenemos nuestro tejido por la parte del revés se ven más claros y definidos los puntos donde hay que encajar en la siguiente vuelta aquí y por último estos dos puntos los tengo que por ciento hacer que sean uno solo para hacer la disminución aquí como lo hacemos es tejemos este incompleto así que nos queden dos cadenas ahí el último paso no lo hicimos y ahora el que sigue también encajamos aquí en la tercera cadena metes aquí cuesta un poquito de trabajo pero nada más es ver que nos quedan dos hilos en la parte de arriba del gancho y un hilo abajo y aquí vamos a tejer uno dos y ahora sí estos tres hilos los vamos a sacar juntos aquí estoy aprovechando la oportunidad para mostrarles cómo podemos hacer la disminución en los puntos tanto al principio como al final estamos viendo las dos opciones una es dejar pasar el punto y dejar el último punto sin tejer y la otra sería terminar el punto sin la última sacada y con eso juntamos dos puntos y los sacamos con una sola sacada y así terminan dos puntos siendo uno solo es la opción que a ustedes les parezca mejor esto es para que vean las dos opciones que tenemos en las disminuciones tanto al inicio como al final de los tejidos en punto alto y de esta manera estos dos puntos altos terminaron quedando en un solo punto